Kiki Tú sabes que yo sé cómo está la nota Lo que sientes cuando te beso en la boca Que en la cama soy el que te vuelve loca Yo sé que te gusta sudar Así que métele, métele, métele bien rico Suavecito, suavecito este reggaetoncito Por la calle y sol ya vienen los traguitos Y mañana simplemente repetimos Y pa' la noche tú sabes tengo guarito Como fancy vamos a darle despacito Y que cuando tú te mueves yo me excito No me complico Y vamos a bailar, vamos a vibrar Toda la noche sin parar, sin parar Vamos a gozar, vamos a gritar Porque la vida es una que vivirla Y vamos a bailar, vamos a vibrar Toda la noche sin parar, sin parar Vamos a gozar, vamos a gritar Porque la vida es una que vivirla Estamos bailando, siempre vacilando Siempre nos amanecemos Y es que la noche es corta ¿Qué onda? Tu mito te arrondes, besándonos nos conocemos Y es que contigo no hace falta el dinero Solo musiquita pa' que siga el perreo Me pone impaciente ya con ese meneo Vamos de paseo que no aguanto el deseo Métele, métele, métele bien rico Suavecito, suavecito, este reggaetoncito Por el país y sol ya vienen los traguitos Y mañana simplemente repetimos Y pa' la noche, tú sabes, tengo guarito Como fancy vamos a darle despacito Y es que cuando tú te mueves yo me exito No me complico Y vamos a bailar, vamos a vibrar Toda la noche sin parar, sin parar Vamos a gozar, vamos a gritar Porque la vida es una que vivirla Y vamos a bailar, vamos a vibrar Toda la noche sin parar, sin parar Vamos a gozar, vamos a gritar Porque la vida es una que vivirla Tú y yo somos pa' siempre Jeff Trax on the beat Jeff Trax on the beat Kiki Ay, no vamos a parar Yo relajadito, baby Quanto no a la primera vez Cuando se va a grabar Quanto no a la pasit Kiki Ay, no a la plus Quanto no a eller